Con la entrada a la casa de los famosos, Geraldine Bazán revivió lo que vivió con Gabriel Soto tras su engaño. Ahora vuelve a salir a la luz el clip que grabó Irina. Solamente quiero decirles que yo comparto las palabras. El sentimiento y las palabras del video de Gabriel. A todos ustedes les deseo mucho amor y mucha felicidad. Otra cosa. Geraldine, yo respeto y entiendo tu visión de los hechos. Así como que de corazón, espero que tú entiendas y respetes la mía, comentó la actriz rusa. A sí mismo agregó una sincera disculpa si en algún momento algo de mis acciones se pudo haber malinterpretado. O pensaste que había malas intenciones de mi parte. Yo nunca en la vida he actuado ni actuaré tratando de lastimar a alguien y mucho menos a alguien tan importante en la vida de Gabriel. De todo corazón te deseo total felicidad, incluso espero que en alguna etapa de nuestras vidas podamos convivir. Quiero que estés tranquila. Y quiero que sepas que yo siempre respetaré tu historia y tu lugar.